Música Hoy les vamos a hablar de Usuda Usuda quiere decir la joya del campo de arroz y se estudia entre una disciplina física que se llama Batoyots Sin embargo, Usuda no representa exclusivamente un kata representa una serie de katas y más allá de estar dentro de una disciplina representa una lógica, una idea que de alguna forma está asociada a grupos particulares antropológicos que nos permiten a nosotros identificar geográficamente e históricamente la procedencia, la etimología de estos katas Asimismo, existe una relación bien interesante entre lo que es el ambiente y el desarrollo de estos katas ya que Japón, siendo una isla volcánica, su orogénesis proviene del vulcanismo y es justamente ese vulcanismo el que va a producir una cierta cantidad de estructuras montañosas y justamente al pie de estas estructuras montañosas se van a encontrar zonas muy fértiles debido justamente al aporte de nutrientes que ocurre durante el vulcanismo En ese sentido, dentro de los periodos lluviosos, cuando se intentaba cosechar el arroz la cantidad de agua, la estructura de las cenizas, más la estructura propia de los sedimentos de la región produce una muy particular especie de suelo que va de alguna forma a confinar que va a limitar y a producir ciertas características en los desplazamientos a la hora de combatir Ahora bien, ya desde un punto de vista funcional, la estructura de USUDAP por lo general representa espacios muy confinados de entrenamiento y de combate ya que nos vamos a localizar justamente en las intercepciones por las cuales el agua pasaba y irrigaba los campos Esas estructuras tenían espacios muy confinados y por lo tanto limitan la biomecánica de los movimientos de los ejecutantes En ese sentido, vamos a simplemente analizar uno de estos katas de la siguiente manera Comenzamos retrocediendo limitando, minimizando el área expuesta ante el oponente Debido al confinamiento del espacio, debemos realizar un doki que nos permita aprovechar el espacio ya que justamente tenemos oponentes que pueden estar en ambas direcciones de utilizar mi cadera y utilizar la menor cantidad de espacio posible manteniéndome en el plano sagital para maximizar el tiempo de tránsito de la katana de esta dirección a esta dirección de la siguiente manera Otra característica de las estrategias de USUDAP requieren de tratar de desarrollar la mayor cantidad de potencia de imprimir la mayor cantidad de fuerza sin que las trayectorias de la katana sean muy amplias es decir, con poca energía cinética debido a las longitudes En ese sentido, vamos a utilizar gran parte de nuestra estructura cervical y estructura escapular como palanca para ejercer torque y permitir una mayor potencia en el corte Posteriormente, giramos rápidamente nuestra cadera Cortamos y cortamos nueve Shuri y cortamos 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 y cortamos